Para gozar y bailar con la orquesta de Mario Ortiz Jr., para que gocen a transportarlo a la época de los 80, para que vean música de verdad. Un abrazo, Pedro Pocholo II. Mientras por mi ventana a la madrugada, contigo yo y te vuelvo acompañado. Mientras tengo bendida y sonido en el mar, en el alta y silencio, me abresarán tus besos, se mueve, me extraña el deseo. Mientras tengo bendita y sonido en el mar, en el alta y silencio, me abresarán tus besos. Mientras tengo bendita y sonido en el mar, en el alta y silencio, me abresarán tus besos. Mientras tengo bendita y sonido en el alta y silencio, me abresarán tus besos. Mientras tengo bendita y sonido en el alta y silencio, me abresarán tus besos. Mientras tengo bendita y sonido en el alta y silencio, me abresarán tus besos. Mientras tengo bendita y sonido en el alta y silencio, me abresarán tus besos. ¡Viva y vende! ¡Viva y vende! ¡Viva y vende! ¡Viva y vende!